Durante los últimos días, el gaula de la Policía Valle ha desplegado una serie de operativos estratégicos en Tuluá con el objetivo de combatir el crimen organizado, neutralizar acciones delictivas y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de esta localidad. Continuando con el compromiso que habíamos asumido una vez, fuimos asignados como comandantes de esta unidad, continuamos con las diferentes operaciones encaminadas a disminuir este flagelo que no solamente afecta al departamento, sino afecta a nivel nacional. Empezando por las modalidades de extorsión desde los entornos carcelarios, que se viene realizando un trabajo coordinado con el INPEC mediante allanamientos y las imputaciones a estos sujetos que vienen realizando este tipo de extorsiones, engañando a las personas, estafándolas. Aparte de eso también, las capturas de los cuentavientes, todas estas personas que se prestan para recibir los dineros producto de las extorsiones, estamos capturándolos. Asimismo, continuamos golpeando las estructuras que se dedican a la extorsión en Buenaventura. Por ejemplo, la local ya hemos logrado las capturas de varios cabecillas, muchos de ellos en los carteles de los más buscados y asimismo con la Inmaculada en el municipio de Tuluá. A estos cabecillas que han venido dinamizando la extorsión en el municipio, ya les hemos logrado órdenes de captura y han sido judicializados. Los últimos resultados, ustedes los pudieron observar, fueron difusores de esos resultados operacionales, alias Dominic Quiceno y alias Oscar Motos, unas personas que eran allegadas a alias Pipe y por estas dinamizaciones de las extorsiones fueron judicializados y ya están tras las rejas. El comandante del GAULA de la Policía Valle, además enfatizó en la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer estas labores. Solicitó a la población mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda representar un riesgo para la seguridad pública. Asimismo, instó a tener precaución durante las próximas festividades. Las modalidades de estafa funcionan cuando las personas incautas caen en todas esas artimañas que estos sujetos diseñan, especialmente desde los centros carcelarios. Pero asimismo, también decirles a los comerciantes que tenemos un compromiso no solamente como Unidad GAULA, sino como toda la institución de la Policía Nacional volcada a que ellos puedan desarrollar sus actividades económicas durante este importante mes que es el diciembre.